Ya tú ves como el destino implacable no perdona Y por todos los caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas Sin la sed de una venganza y con la loca esperanza de que un día volverás Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida como un día lo soñé Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida como un día lo soñé Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo Que me dio la soledad, me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás Tú volverás, lo sé, tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida como un día lo soñé Tú volverás, tú volverás, tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida como un día lo soñé Tú volverás, tú volverás a mí Volverás arrepentida, querrás volver a mi vida Pero lo nuestro no puede ser si de ti ya me olvidé Olvídame ya mujer porque sé que volverás Tú volverás Y volverás, volverás, volverás Tú volverás Con la lágrima en tu cara, pero ya no importa nada Si es verdad que un día te quise y sientas enamorada Yo sé que regresará Con la lágrima en tu cara y llorando arrepentida como un día lo soñé Tú volverás, tú volverás Tú volverás, tú volverás Tú volverás Tú volverás Y llorando te diré cariño Tú volverás Tú volverás Que ya no soy aquel niño y por eso no vuelvo atrás Tú volverás Tú volverás Y volverás, volverás, volverás Tú volverás Y volverás, volverás Tú volverás Pero dentro encontré mi paz Tú volverás Me gustaban tus caricias Me llenaban de ternura Tú volverás Pero con tanta hermosura Yo sé que me engañarás Tú volverás Por eso no vuelvo atrás Ya no quiero tu tristeza Tú volverás No me interesa y yo sé que tú vas a ver.